Manejamos el carro Siempre adelante manejamos el carro Siempre adelante y no miramos atrás Y si un niño se cae, lo levantaremos y si un niño se cae Lo levantaremos y si un niño se cae, lo levantaremos y si un niño se cae Lo levantaremos y si un niño se cae, lo levantaremos y no miramos atrás Si una niña se cae, la levantaremos Y nos miramos atrás Amiguitos, tengan mucho cuidado al cruzar las calles Siempre vayan tomados de la mano de Jesús Si el diablo se opone, lo atropellamos Y si el diablo se opone, lo atropellamos Y nos miramos atrás Y nos miramos atrás Y nos miramos atrás Y nos miramos atrás